Hola, ahora les voy a enseñar otro atuendo del día Este, si, va a ser muy casual, muy, este, muy a gusto porque voy a ir a un juego de fútbol Tal vez más tarde de la hora de la noche Y si, quería estar pues a gusto porque va a ser medio frío Y si, ya se que no había hecho un video en como una semana Pero como saben que cambié de canal y todo eso Este, tuve mucho trabajo que hacer con eso Pero ya terminé de cambiarme de canal Y si, ya puedo hacer videos nuevos para ustedes Ya les voy a enseñar mi atuendo del día Esto es lo que tengo para esta hora Esta blusa es sin manga Este, es como material tejido que está muy suavecito y muy a gusto Esta blusa es de Foreign Exchange Este suéter gris es de Forever 21 Y estos pantalones son jeggings Son también de Foreign Exchange que son pues igual que los negros Nada más que en azul bajito Y de zapatos tengo mis chanclas que siempre me pongo También me las puedo poner así sin el suéter Pero como voy a ir al juego siento que va a ser frío Entonces voy a salir con ella a poner el suéter Para accesorios tengo este reloj que me dio mi novio Y estos aletes como de perlita Chiquitos, bonitos Y si, eso es todo Lo que tengo puesto ahora Si les gustan mis videos Suscribanse Y Hagan like este video También si tienen una pregunta para mi O algo que decirme Al comentar Por favor Comenten Los veo para la próxima vez Bye